Esta es una 2007 Ford Expedition 5.4 y este video lo hago por si ustedes le hicieron el servicio de aceite a su camioneta y no saben como restablecer la vida al 100% o aquí les estaba pidiendo también que le hagan el cambio de aceite bueno aquí voy a abrir el switch y pues aquí en los mensajes ahí me dice que nada más tiene 1% de vida de aceite que ya ocupo de cambiarlo entonces ahorita le acabo de hacer el servicio y para restablecer la luz esa del aceite en algunas camionetas aquí lleva unos botones y pues con estos botones de aquí se le puede hacer el reseteo a la luz ahora en esta camioneta no los tiene lo cual vamos a usar esta perilla que está aquí bueno aquí vamos a ir apretándole y me dice que para hacerle reset tengo que sostener este botoncito vamos a sostener ok me dice que sistema de revisión ok ahí vamos a presionar mantenerlo presionado y ahí ya me dice que el aceite ya está al 100% bueno vamos a cerrar el switch vamos a volver a abrir y pues ya no nos tiene que aparecer el mensaje donde dice que requiere que le hagamos el servicio al aceite bueno ahí vamos a encenderla bueno y ahí quedó terminado esta es una 2007 por Expedition 5.4 y en este video le hicimos un reset a la luz del servicio del aceite no olviden suscribirse a mi canal y compartir los videos muchas gracias